Muy cerca de Shark Bay, en esta zona donde se mezclan el pláncton antártico con el calor tropical, vive otro animal increíble. No es pariente ni de focas ni de ballenas, tiene un estilo propio, es el dugong. Los dugongos pertenecen a la familia de los sirenidos y son los únicos mamíferos marinos completamente vegetarianos. Sus 300 kilos de peso los mantiene comiendo algas de las praderas submarinas y es un absoluto misterio cómo puede vivir a base de una dieta con un contenido tan elevado en sal. Su labio superior dirige las algas hacia el interior de la boca. Su esqueleto es denso y pesado para impedir que flote demasiado. Viven unos 70 años de tranquila existencia en estas aguas mixtas. Según ascendemos por la costa oeste de Australia hacia el norte y nos acercamos al trópico de Capricornio, se hace más evidente la presencia de los corales que ya forman arrecifes. El arrecife de coral es un ecosistema muy distinto a las aguas frías del sur. La luz y el color se apoderan de las aguas. El bullicio de vida que observamos no es fruto ya de ninguna corriente marina que traiga nutrientes. El arrecife de coral es como un gigantesco organismo autónomo en el que la energía pasa de unos eslabones a otros con la única aportación del sol y el mar. Los corales son especialistas en aguas pobres como estas siempre que sean claras. Si bajamos unos metros hasta donde la luz se hace tenue, vemos que la riqueza de especies disminuye. Arriba, el esplendor coralino luce pleno. Más de dos mil tipos de animales viven aquí mostrándonos peculiares relaciones entre las distintas especies, todas destinadas a favorecer la supervivencia en una sociedad tan competitiva. Estos son dos peces payaso y les gusta vivir donde los demás mueren. Se introducen confiadamente entre los tentáculos urticantes de esta anémona sin que les ocurra nada. Estos brazos están armados con células venenosas que atraparían a cualquier otro pez en un abrazo de muerte. Los payasos son inmunes porque la anémona no les reconoce como organismos ajenos a ella. Son como de la familia. El arrecife entero está lleno de especialistas que sacan partido a todo lo que se coma. Los peces ballesta, como este, pueden atacar con su pico corneo a cualquier estructura blindada, por dura que ésta sea. Y los peces loro trituran incluso los corales. Estando entre pólipos lo mejor es parecer uno de ellos y ya conocemos al maestro en estas artes. La sepia también vive aquí como una pieza más del rompecabezas arrecifal. Y como ocurre siempre, tiene que esconderse al paso del merodeador con boca grande de turno. Un mero local. La familia de los serránidos tiene representantes en casi todas las aguas del mundo. Sus aletas atrasadas delatan que es capaz de acelerar muy rápido si es necesario. Uno de los matadores más peligrosos no tiene sin embargo un tamaño excesivamente grande. Tampoco se esconde demasiado, porque lo que le interesa es que todos sepan quién es para que la dejen tranquila. Se trata de una serpiente marina del género la Dicauda, un reptil al que la evoluciona devuelto al mar adaptando su anatomía al nuevo medio. Con un metro y medio de longitud, caza peces tratando de sorprenderlos en sus agujeros para inyectarles su veneno mortal. Su cola aplastada realiza la función de una aleta, lo que le facilita el movimiento en este extraño paisaje de orografía imprevisible lleno de agujeros y cavidades. A pesar de su regreso al agua, esta especie tiene que acudir a tierra periódicamente para aparearse y poner sus huevos. Su condición de ofidio dependiente del calor del medio en el que vive, la obliga a desenvolverse en aguas cálidas como estas. La alaticauda sabe que todos los seres ligados al arrecife viven muy cerca o escondidos dentro de cada estructura que forma este entorno retorcido. En su constante deambular por el arrecife de coral, es frecuente que dos de estas serpientes se encuentren. En ese momento, lo importante es inhibirse la agresividad mutuamente hasta reconocerse como congéneres. Por eso se quedan quietas y abrazadas hasta estar seguras de ello. Una vez evitado el choque, se separan y siguen cada una con su búsqueda. Pero los corales son animales y no podrían aprovechar la energía del sol, si no fuera porque en su interior alojan a diminutas algas llamadas zooxantelas. Ellas producen oxígeno y carbono y sintetizan la piedra caliza que forma el esqueleto duro del coral, de modo que cuanta más luz solar, más crecen. Ajeno a la vida del arrecife de coral, el pez más grande del mundo regresa hacia el sur en busca del plankton del que se alimenta. Es el tiburón ballena, un coloso de 18 metros de longitud, tranquilo, inofensivo y curioso. Recorre los mares lentamente con su boca abierta, filtrando pequeños crustáceos y peces. Su vida es un misterio, de hecho no fue descubierto por la ciencia hasta hace relativamente poco. Con él regresamos a las aguas frías donde comenzó nuestra historia. ¡Gracias! 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 Gracias.